Hola mis amigos, estamos súper contentos hoy porque vamos a preparar una receta que le encantó a mi mamá. ¿Cierto mami? Te encantó que la preparó nuestro hermano Plutarco en la iglesia el sábado. Es la carne vegetal, la carne de soya. Mi mamá no es vegetariana, no es adventista, pero le encantaría también conocer recetas saludables y recetas con las que puede sustituir la carne. Entonces hoy tenemos a nuestro maestro, el hermano Plutarco, que nos va a enseñar a preparar su deliciosa carne vegetal. La hermana Amalia, gracias por prestarnos la casa y su cocina. Hermanito, entonces tenemos aquí los ingredientes. ¿Qué son mami? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son soya, teculzada, bien menúdica, pimentón, perejil, cilantro, un picadito de vegetales, tenemos cebolla, ajo, cebolla cabezona, salsa soya con aminoácidos líquidos y aceite de canola. Bueno hermano, ¿y cuál es el procedimiento entonces? ¿Con qué empezamos? El procedimiento es que la soya, o que nosotros lo llamamos carne de soya, hay que ponerla a cocinar, a hervir. Es lo primero que hacemos. Entonces vamos a empezar a ver cómo se cocina la soya, si es con agua sola, con condimento. ¿Qué está el agua? Entonces ahora le echamos. Aquí tenemos una taza de proteína de soya o carne vegetal. Entonces la ponemos en el agua fría, más o menos en el doble de cantidad de agua. Hermano Plutarco, entonces pusimos la carne vegetal en agua a hervir. Miren cómo está hirviendo ya. No se tapa porque si no se riega, se rebosa. Esto se sube como la leche. Entonces con esta cucharita la podemos mover. Entonces le damos una vueltica y esta proteína es clarita, es pequeñita. Se puede hacer con la otra más gruesa que usted tiene. Se puede hacer también con esta proteína que es más gruesa, son como trocitos. El mismo proceso, el mismo aliñado, los mismos aliños, perdón, y una diferente textura. ¿Cuál le gusta más a este hermano? Esta es mejor porque esta crece. Más parejita. Crece más. Más consistente. Si se deja mucho, entonces se mueve la masa. Ya está bien. Ya así está bien. O sea que esta ya está lista. Solamente la cocinamos unos 5 minutos y cuando ya está suave, entonces le apagamos, ¿no? Sí. Rápido se le puede hacer hasta que enfríe, pero si la queremos hacer rápido le echamos agua. Agua fría. Agua fría. Y entonces se cuela. Ok. Bueno, entonces vamos a ponerle agua fría y comienza. ¿Se juega una sola vez? Hay que juega una sola. Bueno, no puede ser, la puede bajar dos veces. Y así se le bota la... Va a salir como dos coladeras. Ahí se bota la espuma. Ah, sí. Hace una espuma cuando se le echa el agua y se le saca esa espuma. ¿Ponemos otra valla para escorrerla? Tengo un plato poquito de agua, no. Tengo un plato poquito de agua, no. Ah, más sabor. Al lavarla no pierde nutrientes? No. Lo contrario, se le bota porque eso te echa uno, yo no sé qué le ponen para... Al sabor. No. Para que no quiere con un sabor, que estoy... Ah, ya. Permiso. Es como cuando uno lava la quinoa, hay que botarle esa masa para sacar el agua. Se aprieta un poquito y se escurre bien. Está bien escurrida. Mientras tanto, el ingrediente que le pone el hermano Plutarco es mucho amor. Bendiciones. Mucho cariño. Muchas bendiciones que él les da con sus alimentos preparados que nos lleva a la iglesia. Usted sabe que nosotros le extrañamos cuando usted no va, ¿no? Gracias. Y a ti también, hermanita. Vamos ahora a comenzar a alinear esta carne vegetal, hermano. Esta es... Esta es salsa soya. Le vamos a usar los aminoácidos líquidos. Bueno, vamos a ver cuánto lo adicionamos. Usted me... Usted me dice pare, pare. Vaya le echando un poco. No, no, no. Fácil. Ya. Entonces le ponemos aceite acá. Ahí, 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 ya. Ahora. Tratando de usar el menos posible. Para que no nos vaya a quedar muy calórica. Mmm. Yo no lo hubiera hecho así. No. Ahora que le he echado. El de qué, mi amor, este es... El comino. 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 Un poquito de comino, un poquito de acá, un poquito de esto. Ahí están. Ahí están. Nos están revelando sus secretos, ¿ah? Jajaja. Rogado. Me costó trabajo. Me costó mucho trabajo. No, no. No, no. No. Un hombre ocupado. Porque... Difícil. Difícil de hacer la receta con el monito. Ahora, ya le echamos el comino, le vamos a echar ajo. ¿Dónde está el ajo? Al ajo picadito, este ajo. Eh... ¿Ajo en polvo? Eso va. Ah, esto va después. Sí. Tenemos doble ajo. Ajo. Oh, este ajo en polvo. O sea que esta carne es súper saludable. Es que es para la carne, ¿o? Bastante ajo. Para que la carne... Para que la carne... Para que la carne... Para que la carne... Con sabor. El ajo granulado. Ponemos. Y eso es... Y este va a ser un guiso. Este es lo último, pues se le echa... Se le echa la carne. Por ejemplo, a mí me gustaba este... ¿Por ahí? Este es otro poquito. Este es otro poquito. Ah, y está en el color. A mí me gustaba... Ponerle al niño... Con este... Compuesto. Compuesto. Porque ese trae sal y ese le da gusto, pero... Mi hija ya no lo quiere comprar porque dice que... Ah, porque debe tener algún químico... O el... Yo creo que tiene un químico que es mal. Sí. Pero eso da un gusto muy... Yo también prefiero comprar individualmente cada condimento porque cuando los ponen todos juntos, a veces le ponen algo que se llama anti-caking agent. O... O es un... Es un... Es un... Un preservante que no deja que se... Que se aglomere, que se compacte. Ahora para que se parezca. Entonces el hermano Plutalco le está poniendo paprika. Sí. Es el... El pimentón seco... Y molido. Sí. Yo veo que esta receta es sin medidas. Todo al gusto. Sí. Qué gusto. Si no quiere picante, tiene mucho picante. 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 Aquí nosotros lo comemos picante. Bueno. Ahora sí. Bueno, cuando vaya a sofreír la carne, tiene que sofreírla en una olla que no pegue. Ajá. Porque eso se le pega y ahí... Bueno. Entonces esta clase de olla como esta, por eso la estamos haciendo que esto no se pesa. ¿No? ¿Ya le puedo poner? Sí. Y tiene que hacer así, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es cuando está bien caliente el sartén. No, no. Pero... A ver. No le quema. La va. Es una planta. Hay que decirle que está mucho... Y todo se mueva. Yo creo que está... Déjala así. Vámonos la... Éste, éste, éste y hacemos la otra. Sí. Por así, de rápido. Para que se dore. Un poquito. Ahora la me coloca. Nos ponemos aquí a dorar. O sea, yo le llamo sofreír. Está a fuego medio. Es caliente. se deja un ratico así y luego se le da la vuelta Hermano Plutarco, quiero hacerle una pregunta ¿Qué pasaría si yo preparo esa proteína y la guardo en la nevera para después adobarla a mi gusto para una pasta o para un goulash o para hacer albóndigas? No, por nada Entonces, la nevera ya le dura ahí, pero es mejor como va a quedar, que después la guarda Ahora la sofreímos y después de eso, usted la puede guardar ahí La usa como una base para empanaditas o pastelitos o una lasaña Es que con esto se puede hacer pastel, con la misma carne usted prepara, empanada, que era sabroso En lugar de la otra carne, usted le va a poner Sí, porque yo creo que puede durar más así, porque el tomate no permite que las cosas duren bastante en la nevera Si la guardamos así y después le añadimos el queso Bueno, nosotros nomás hemos metido hasta ocho días, ¿verdad, hermano? Ahí se aportan, pero no así Así como está se le gana Sino ya lista, el todo El perejil es muy rico en hierro En fibra En clorofila, es altamente desintoxicante Lástima que mucha gente lo ve en los sándwiches y es lo primero que quita del plato No se lo comen Y ahora vamos a hacer el guiso Se pone todo allí Está la cebolla larga Está apagado ¿En medio también? Lo pone en ajo No, en medio El ajo El cilantro A ver, saquémosle un poquito Y pongamos el pimentón Y vamos al tomate Y ponemos los vegetales o este lo ponemos después Vamos a poner el perejil Esto no tiene agua, no tiene aceite Hay que ponerle agua Un poquitico de agua para que suavicen los vegetales Un poquito de salsa soya Y una cucharada de aceite de coco Este es mi preferido porque le da un sabor delicioso a la comida Y además es de los saludables De los aceites saludables que podemos consumir Así va nuestro guiso Hermano Plutarco Mire cómo va eso Bueno, usted es el chef aquí Le está enseñando Así es que ya huele delicioso Y mire esos colores Verde, rojo Se ve súper rico y huele rico Vamos a Le va poniendo hasta a ver cuánto, ¿no? Porque creo que quedó bastante guiso Vamos a ver Con esta cuchara Se mezclamos Tiene que revolverlo bien Sí, creo que un poco más Vamos a ver Y esto tiene muchos nutrientes Tiene la proteína Tiene los vegetales Completo Hermano, entonces estamos listos Y esperamos que nos practiquen en sus casas Bendiciones No se ven ¡Suscríbete! ¡No se ven! como me con arepa ¿Qué es una arepa? ¡Ah, es un rey!